Esta conferencia comenzará a grabarse. Pero para quien no me conoce, soy Erika, como ha dicho Carmele, fisioterapeuta de Envi desde hace 20 años y actualmente coordinadora de rehabilitación. Os voy a hablar de términos que últimamente se está hablando mucho, como autogestión y autocuidado de la salud, de la importancia que tiene la salud en estos momentos. Y para ello os voy a hacer tres preguntas que quiero que penséis durante este webinar para ver si el concepto de salud que tenéis ahora es el mismo que tenéis al final. Cuando una persona es diagnosticada de una enfermedad crónica, en este caso esclerosis múltiple, muchos aspectos de su vida se tambalean. Sobre todo el concepto de salud, por el mero hecho del diagnóstico de una enfermedad. Por eso yo os pregunto, ¿qué consideráis vosotros que es la salud para vosotros? ¿Qué objetivos tenéis con vuestra salud? ¿Y qué creéis vosotros que podéis hacer para mejorar vuestra salud? A ver, que no va la diapositiva. Definiendo como lo hace la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y sobre todo no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Lo que quedo aquí bien claro es que la salud no es solamente ausencia de enfermedad. Esta definición nos ha modificado desde 1948. Queda bastante anticuada porque hoy por hoy la salud es un concepto mucho más amplio. Es un concepto de estado de equilibrio y adaptación. Es un concepto que está muchísimo más relacionado con la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? La percepción que tiene uno mismo sobre su estado, sobre todo estado de salud, respecto a las metas o expectativas que tenga puestas en su salud. Para ello, en ADEMBI además creemos mucho en este modelo de calidad de vida. Estamos implementando este modelo actualmente. Y creemos que si las ocho dimensiones que forman este modelo están en equilibrio, os vais a sentir bastante mejor con vuestra salud. Estas dimensiones son estar bien físicamente, estar bien emocionalmente, tener buenas relaciones interpersonales, que se cumplan vuestros derechos, tener autodeterminación, estar incluidos socialmente, tener bienestar material y evidentemente tener un buen desarrollo personal y laboral. Pero esto no es algo que hayamos inventado en ADEMBI. Se lleva mucho tiempo trabajando en autogestión y autocuidado para mejorar la calidad de vida. Autogestión entendiendo la capacidad que cada uno tiene de resolver sus problemas de salud sin intervención directa de terceros. Pero sí con intervención indirecta, es decir, sobre todo con información de terceros. En Estados Unidos lleva 30 años trabajando en estos modelos con resultados muy satisfactorios. Y lo que vienen a dar es que si estás bien informado de tu enfermedad, sabrás gestionar muchísimo mejor tus síntomas y sabrás implementar mucho mejor hábitos saludables. Para potenciar este correcto autocuidado, recomendamos habitualmente unas medidas. Primero y sobre todo es la aceptación de la enfermedad. Evidentemente tengo esclerosis múltiple, mi vida va a cambiar por el simple mero hecho del diagnóstico, quiero cuidarme y voy a cuidarme. Me voy a responsabilizar de la parte que me corresponde a mí y de la que puedo cambiar. Habrá cosas que puedo cambiar si no realizo hábitos saludables, los puedo llegar a hacer. Pero habrá cosas que no puedo modificar, por ejemplo, la aparición de un brote. Intentaremos no pensar en las cosas que no podemos cambiar y sí en las que sí podemos cambiar. Informarnos bien de lo que podemos hacer para cuidar de nuestra enfermedad. Hacer una lista de motivos por la cual queremos cuidarnos. No todos queremos cuidarnos por los mismos motivos. Y ver cuáles son los importantes para nosotros. Ponernos objetivos realistas que se puedan cumplir, no objetivos que no sean realistas. Esto es muy importante. Y tener en cuenta siempre que el estado de salud no solamente abarca lo físico, sino lo físico y lo emocional. Y sobre todo utilizar todos los recursos que se ofrecen a las acciones de pacientes, en este caso la de esclerosis múltiple, para informaros perfectamente de la enfermedad y cómo podéis cuidaros la enfermedad. Hay cinco palabras clave cuando hablamos de autocuidado y autogestión. Que es estar bien informados, tener buena educación sanitaria, buena adaptación y tener hábitos saludables para tener una buena adherencia al tratamiento. Junto con estas cinco palabras me gustaría contaros una anécdota, que es lo que ha pasado con esta pandemia que estamos sufriendo actualmente del COVID-19. Y la época del confinamiento, aquel 13 de marzo, que nos cerraron el centro y tuvimos que dejar de dar asistencia presencial. Tuvimos que reinventarnos y trabajar de otra manera diferente. Queríamos estar cerca, pero estábamos lejos. Queríamos tocar y no podíamos tocar, pero teníamos que tratar. Así que empezamos con la asistencia telemática. ¿Qué pasó con la asistencia telemática? Que nos dimos cuenta que teníamos que informar mucho más a la persona con esclerosis múltiple de qué es lo que le estaba pasando, de cómo tenía que gestionar sus síntomas para poder intervenir en el tratamiento. Teníamos que corresponsabilizarnos mucho más. Y de hecho, además, el feedback que hemos obtenido de la mayoría que ha tenido asistencia telemática es que se ha sentido parte mucho más activa del tratamiento y que ha gestionado mucho más los síntomas que a veces en la asistencia presencial. Por eso es importante la información. La información es importante. El terapeuta tiene que ser vuestro aliado, os tiene que brindar vuestro apoyo, os tiene que brindar su conocimiento, pero os tenéis que responsabilizar vosotros del tratamiento. Tiene que ser algo bidireccional. Esto no es una intervención paternalista en la que el terapeuta decide y hace. Tenemos que poner objetivos en común para conseguir lo que queremos y que al final estos objetivos se cumplan. Y si la familia está implicada, muchísimo mejor. Si la autogestión será mucho más eficaz, si toda la familia y todas las personas que forman el día a día de vosotros están implicadas en el tratamiento y están implicadas en esta autogestión de la enfermedad. ¿La información es útil? Sí, pero no todo vale. No vale entrar a señor Google y empezar a buscar información. No todo es verdad. Tendrán que ser páginas oficiales y estas páginas oficiales se podrán complementar con lo que el profesional sanitario os diga para entrar en diferentes páginas que os puedan informar. ¿Qué consideramos con todo esto? Que seáis mucho más proactivos. Es decir, que asumáis la responsabilidad que tenéis cuando lo queréis hacer y cómo lo queréis hacer. Que estéis empoderados, que tenéis confianza para tomar vuestras propias decisiones junto con nosotros, pero que tomáis vosotros las decisiones y que tengáis resiliencia. Término importante, es decir, sobreponerse a todas las adversidades que puedan aparecer en el camino. Y así conseguiremos tener una mejor autogestión. Y tener mucho más confianza para tener una gestión médica, ya sea social, emocional o rehabilitadora física. Os voy a poner un ejemplo para seguir unas pautas que habría que seguir para tener autogestión. Y voy a poner el ejemplo de realizar actividad física como fisioterapeuta es lo que mejor me va. Primero es escoger el problema. En este caso, si no hacemos actividad física, tenemos claro que tenemos que hacer actividad física para tener este hábito saludable. Tenemos que ser muy específicos en los que queremos hacer. ¿Qué actividad física tengo que hacer? ¿O qué actividad física me viene bien a hacer? ¿Tengo que nadar? ¿Tengo que correr? ¿Tengo que andar? Bueno, pues esto lo pondremos en común con nuestro terapeuta. Planificarlo con antelación. ¿Cuánto tiempo va a durar esa actividad física? ¿Qué días de la semana? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué lugar tengo que hacerlo? Y tener siempre alternativas. Porque si yo decido que lo que tengo que hacer es caminar o correr y llueve, cosa que en Euskadi es bastante habitual, y dejo de hacer actividad física, no vale. Tendrá que haber alternativas y ese día tendremos que hacer bicicleta estática, por ejemplo. Pero no por eso dejaremos de hacer actividad física. Verificar el nivel de confianza, es decir, objetivos realistas. Si puedo correr, perfecto, correré. Y si otro día no puedo correr, caminaré. Pero el objetivo tiene que ser realista. Y evidentemente habrá un seguimiento con tu profesional sanitario. En este caso sería tu fisioterapeuta el que te diga, viendo las metas que se hayan conseguido o no, si tienes que hacer ejercicios de equilibrio, de fuerza, de resistencia. Pero no voy a entrar aquí porque los siguientes dos webinars que está preparando ADEMBI son sobre actividad física, sobre fuerza y sobre equilibrio. Y os animo a inscribiros porque van a ser muy interesantes. ¿Qué conseguimos con todo esto? Un término que está muy de moda ahora, que seáis e-paciente. ¿Qué es el e-paciente? El paciente experto. Ese paciente que toma un papel activo en su tratamiento, que sabe todo lo que se refiere a su salud, usa internet, tecnologías y toda la información que puede para estar lo más informado posible sobre su enfermedad. Os quería citar una cita importante de un paciente que está muy activo en las redes sociales, que se llama Dave, que comenta que hoy el espacio entre los sanitarios y pacientes es más pequeño y la información es bidireccional. Y no se nutre solo con una única arteria, sino con muchos capilares. Los grupos de pacientes expertos en su enfermedad y sus problemas que aportan mucho conocimiento que no está en la literatura médica. Es un gran cambio cultural y está ocurriendo. Volvemos a decir lo mismo, corresponsabilidad, bidireccionalidad, para que seáis responsables de vuestro propio tratamiento y así conseguir una mayor adherencia terapéutica. ¿Qué es muy complicado? Sí. ¿Que el tratamiento es largo? Sí. ¿Que las pautas a veces son aburridas? También. Pero tendremos que centrarnos en lo que podemos cambiar y lo podemos modificar para ser más adherentes y olvidarnos de las cosas que no podemos cambiar. ¿Y qué podemos cambiar para que el tratamiento crea adherencia? Bueno, pues que las intervenciones sean más entretenidas. Intentemos utilizar todos los recursos que tenemos, sobre todo nuevas tecnologías, para que sea más entretenido y no sea algo tan rutinario como utilizar todos los días las mismas herramientas. Individuizar las intervenciones, pero me refiero en cuanto a objetivos. No que haya que trabajar de manera individual. Se puede trabajar en grupos logrando objetivos, pero cada persona tendrá un objetivo puesto de manera individualizada. fortalecer la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes, importantísimo. Haceros partícipes de todas las decisiones que se van a tomar y tenéis que estar de acuerdo con vuestro terapeuta de lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entrevistas motivacionales, informativas y inconductuales, que está ahora muy de moda y es una terapia que funciona mucho. Formación y educación para la salud. Enseñaros el posible efectos adversos y cómo manejar esos efectos adversos. Tenemos que ser muy simples en los mensajes, nos tenéis que entender cada vez que hablamos, no utilizar términos médicos y términos que no nos entendáis. Trabajar siempre con un equipo multidisciplinar. Importantísimo que médicos, enfermeras, terapeutas y todos trabajemos con el mismo objetivo para poder autogestionarnos mejor y tener una mejor calidad de vida. El apoyo familiar y social es muy importante y sobre todo integrar la medicación y los hábitos saludables en vuestra rutina diaria. Hábitos saludables que os va a hablar ahora mi compañera Soraya, pero no me gustaría terminar sin deciros que aprender a vivir con esclerosis múltiple es un proceso que lleva tiempo y es difícil, pero llevar un estilo de vida saludable es muy beneficioso para todas las personas, pero sin duda es aún más importante para las personas que tienen esclerosis múltiple. Así que, cuidaros. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me han presentado y como decía Erika, muchos de vosotros ya, bueno, que nos conocemos. Y para los que no, pues encantada. Y como os han dicho, cualquier duda que pueda surgir que no se resuelva hoy, pues ponéis en contacto con nosotros y de mil amores. Y bueno, como se ponía en antecedentes ya Erika, hablaremos de los hábitos saludables, pues la mayoría de ellos son los ya conocidos como el dejar de fumar, que a pesar de que todos conocemos sus consecuencias sobre la salud, aún hay gran parte de la población. Hablaríamos de un uno de cada cinco más o menos en España que continúa fumando, el llevar una dieta saludable, que en realidad muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto nuestra alimentación afecta a nuestro bienestar emocional, el estado psicológico e incluso a nuestro funcionamiento cognitivo, porque en realidad se podría decir que somos lo que comemos. Y sabemos pues eso, que la nutrición es muy importante en nuestra salud general, pero evidentemente afecta enormemente a nuestra función cerebral, porque nuestro cerebro se nutre de lo que comemos. Entonces, luego estaría por ejemplo también el hábito saludable de hacer más ejercicio, que en un principio hace años se hablaba de que tras recibir el diagnóstico de una enfermedad como la esclerosis múltiple, de hecho se recomendaba abandonar la actividad física, porque se pensaba incluso que podía ser perjudicial, por suponer un gasto energético quizá extra y que podía incluso perjudicar en el síntoma común de la fatiga. Pero hace años ya que se sabe que no es así y de hecho, por ejemplo, en un estudio, actividad física y deporte en esclerosis múltiple, se ha demostrado que se puede traducir incluso en mejorías funcionales y repercutir de forma favorable en la salud y en la vida diaria de los pacientes, que además sabemos que aporta también al ejercicio beneficios psicológicos. Luego, otro de los hábitos saludables que todos conocemos es acerca de la importancia de dormir. Un mínimo, se habla como recomendable, de 8 horas al día, que afecta a todo nuestro organismo, evidentemente, corazón, cerebro, sistema inmunitario. Entonces, se habla mucho también eso de la importancia de la higiene del sueño y de algunos trastornos que pueden ser frecuentes, de hecho, en esclerosis múltiple, que comentaremos también más adelante. Otro de los hábitos saludables importantes a tener en cuenta y que me toca bastante de cerca, diremos que es el famoso estrés. Recomendable e intentar al menos controlarlo, que ya sabemos que se relaciona tanto con la enfermedad cardiovascular y con otros síntomas como pueden ser ansiedad y depresión, que pueden ser también frecuentes en enfermedades como la esclerosis múltiple. Y además, también conocemos el hecho de que el estrés puede afectar de manera bastante negativa a síntomas o la evolución de la enfermedad. Como otro hábito saludable, hablaríamos del beneficio de mantener y fomentar tanto las actividades de ocio como las relaciones interpersonales a los diferentes niveles, ya sea familia, amigos, laboral, que ya sabemos que las actividades placenteras mejoran la salud emocional y, por tanto, nuestra calidad de vida. Puede que algunas actividades sean necesarias y que las adaptemos para poder seguir practicándolas, pero, bueno, pues eso, el hecho de adaptar no es abandonar. Se habla también del beneficio en cuanto a hábitos saludables de emprender actividades y terapias que puedan mejorar nuestra calidad de vida, como pueden ser también las relacionadas con el tema que comentábamos de controlar el estrés, como Tai Chi, Yoga, Mindfulness, que se oye mucho también últimamente, y de fomentar el desarrollo y el aprendizaje de habilidades, como pueden ser la empatía. De este aspecto también hablaremos brevemente a continuación y que, en realidad, todo esto iría encaminado a una de las esferas que comentábamos importantes en la calidad de vida del ser humano y muy importante a tener en cuenta que, en ocasiones, no se le concede la importancia que tiene, que sería el hecho del cuidado del bienestar emocional. Porque eso, como comentábamos en muchas ocasiones, quizá no se le da a la esfera emocional la importancia que verdaderamente tiene, y la gestión y el manejo de las emociones está muy relacionada con el bienestar general de la persona, porque la esfera emocional, en realidad, podríamos decir que incide en el resto de áreas de la vida del ser humano y, por tanto, en su calidad de vida. Entonces, puede afectar, de hecho, también al sueño, provocando trastornos o alteraciones que también pueden ser frecuentes en esclerosis múltiple, por lo que podría ser útil acudir al psicólogo en diferentes momentos o fases de la enfermedad, incluso desde el diagnóstico, para que pueda ayudar en dicho manejo y gestión de las emociones. Entonces, cuando hablamos de este manejo de las emociones, hablaríamos, pues eso, de la importancia de la expresión de estas emociones y de la importancia de la comunicación tanto con uno mismo como con el entorno más cercano. En ocasiones, nos rodeamos, digamos, de mucho ruido precisamente por ni siquiera escucharnos a nosotros mismos, ni prestar atención ni a nuestros pensamientos ni sentimientos. Es importante el mantener también un diálogo interno y al hablarnos a nosotros mismos o, en caso de eso, además, sufrir una enfermedad como la esclerosis múltiple, el hablarse a uno mismo de manera positiva. Y cuando hablamos también de la importancia de la comunicación con el entorno más cercano, podremos referirnos, por ejemplo, en una convivencia, personas que conviven, que a lo mejor uno no le comenta al otro por no preocuparle, el otro tampoco se lo dice al uno por lo mismo y al final, pues, hay temas que si son de la familia sería más recomendable, aunque estén relacionados con la enfermedad de uno mismo, al final, en la convivencia se trata de poder compartir, de exponer, incluso, pues, si son problemas, intentar buscar alternativas y ponerles una solución. Entonces, cuando hablamos del manejo de las emociones, podríamos hablar también de la importancia del papel de ADEMBI, porque nuestro bienestar emocional sabemos que puede repercutir también en la capacidad de beneficiarnos del resto de terapias de rehabilitación y, de hecho, para poder llevar una autogestión y un autocuidado óptimos, quizá lo más recomendable sería el acudir, al menos, durante un periodo de tiempo, a las terapias que se considere que pueden ser necesarias para cada caso en cuestión y que, por lo menos, se haga una valoración, un asesoramiento y poder dar unas pautas para la vida diaria, a la vez, hacer un seguimiento y una revisión de los objetivos, ver si, entonces, esa persona, de hecho, está llevando a cabo una buena autogestión de la enfermedad. Entonces, en este caso, ADEMBI puede ser una buena guía externa y cuando hablábamos de la importancia del desarrollo de habilidades o destrezas como la empatía, la empatía sabemos que influye en nuestra relación con nuestro entorno, en los diferentes planos de nuestra vida y afecta enormemente a nuestro bienestar y, por tanto, a la calidad de vida. Entonces, entre los hábitos saludables para fomentar un buen autocuidado podría incluirse la formación en habilidades tales como la empatía porque, en ocasiones, quizá nos centramos en otro tipo de formaciones, digamos, más académicas y en desarrollar habilidades quizá más instrumentales que consideramos más importantes para formar parte del mercado laboral y nos olvidamos, quizá, pues eso, que la empatía es una destreza básica en la comunicación interpersonal que nos va a permitir un mejor entendimiento con el resto de la sociedad y una mejor comprensión que, al final, esta habilidad de inferir los pensamientos y los sentimientos de los demás va a generar sentimientos de simpatía, comprensión y es uno de los elementos clave en la inteligencia emocional. Entonces, al final, esta empatía va a ser la que nos va a permitir el establecer mejores relaciones interpersonales con el resto, ya sea a nivel familiar. Erika, ¿me pasas la diapo, porfa? Eso, como os decía, que la empatía es una capacidad necesaria para cualquier tipo de relación ya sea de pareja, en el trabajo, familiar, porque al final no es otra cosa que la habilidad que tenemos para ser conscientes y el reconocer los sentimientos en los demás el apreciarlos y el intentar ponerlos, o sea, todos más o menos sabemos lo que es la empatía pero en ocasiones no se le da la importancia ni se desarrolla de la manera que sería recomendable pues para poder tener eso, una mejor calidad de vida en general. Y, claro, puede surgir la pregunta de ya, pero quizás si no tienes empatía eso no se puede desarrollar, ¿vale? Es cierto que tiene un componente innato, pero que también como otras habilidades sociales, por ejemplo, se puede desarrollar o fomentar. Y luego comentábamos también acerca de la importancia, espera, no sé si justo va ahí o igual me salto, Erika. Ah, vale, sí, bueno. Esto simplemente mencionar quizás muchas de estas cosas, pues más o menos ya sabemos todos los momentos en los que puede resultar útil el psicólogo. Decíamos además que desde el momento del diagnóstico o momentos en los que pueden surgir brotes, desimpeoramiento o trastornos emocionales, comentábamos como ansiedad o depresión que suelen ser los más frecuentes en la esclerosis múltiple o cuando surgen trastornos de conducta, alteraciones cognitivas, trastornos sexuales, problemas en las relaciones familiares o cualquier cambio como, por ejemplo, a nivel laboral. Ya sabemos y vosotros mejor que nadie que el proceso de adaptación es un continuo y que requiere eso, de un reajuste continuo, de una búsqueda casi diaria de estrategias, recursos y que pongáis en marcha y apliquéis todos vuestros recursos psicológicos para poder manejar esa incertidumbre y la variabilidad que caracterizan a la enfermedad. Y entonces, hablando precisamente de una autogestión, esa adaptación, evidentemente, ya decíamos que no es pasiva, sino que se trata de que seáis agentes activos y podéis tomar vuestras propias decisiones, aunque sea con un asesoramiento y con la información del entorno especializado. Y, bueno, eso, ya comentábamos que el estrés psicológico, de hecho, puede comenzar incluso antes del diagnóstico y que este momento del diagnóstico pueda suponer incluso un alivio. Entonces, sabemos también que cuando hablamos del papel del psicólogo y del manejo de las emociones en cuanto a hábitos saludables y de cuidar el bienestar emocional, que en los pacientes o las personas con esclerosis múltiple se pueden dar cambios bruscos de humor que pueden estar o bien provocados directamente por las diferentes limitaciones o síntomas derivados de la enfermedad, como puede ser la fatiga o el deterioro cognitivo o, de manera indirecta, por la incomprensión del entorno ante determinadas quejas subjetivas porque consideren quizá, pues, oye, pues, físicamente te veo bien, entonces, pues, no considero que tengas motivos quizá para encontrarte mal. Entonces, luego comentábamos, pues, eso, que a nivel de terapia psicológica puede ser o bien individual, de familia, de pareja, sesiones grupales, pueden darse de forma puntual sesiones de orientación y asesoramiento. Y, bueno, yo creo que ya más o menos por todos es sabido que entre los síntomas psicológicos más frecuentes en esclerosis múltiple estaría la depresión y que, de hecho, se considera que en torno al 50% de las personas con esclerosis múltiple sufren en algún momento de la enfermedad un episodio depresivo severo, lo cual es un índice bastante más alto que en el resto de la población general o incluso de otras patologías crónicas, pero sí que, como buena noticia, es que la depresión es uno de los síntomas que mejor responde al tratamiento en esclerosis múltiple y que por el hecho de sufrir depresión, porque se considere que más o menos es normal al tener esclerosis múltiple, eso no significa que haya que resignarse, digamos, al hecho de, bueno, pues, como tengo esclerosis múltiple y es bastante común entonces que sufra también depresión, pues, nada, que igual que me tengo que adaptar a vivir con esclerosis múltiple, pues, de la misma manera tendré que hacerlo a vivir con depresión. Y comentábamos también acerca de la importancia del bienestar emocional, o sea, en el bienestar emocional en general como hábito saludable, el sueño, y es que de hecho los trastornos del sueño se sabe que son muy frecuentes en personas con esclerosis múltiple y entre los principales factores que podrían provocarlos se hablaría de los psicológicos, tales como ansiedad o depresión, y hay estudios incluso que comentan eso, que la depresión, las alteraciones del sueño y la fatiga, que influyen de manera muy significativa en la calidad de vida del paciente, con lo que podríamos decir que la calidad del sueño también afecta en la calidad de vida. Y, de hecho, la mayoría de las enfermedades autoinmunes cursan también con trastornos del sueño. Y cuando hablamos eso de la importancia ahí de la relación del sueño con el bienestar emocional y general, lo podríamos relacionar incluso con el aspecto del sobrepeso, porque, de hecho, si la duración del sueño es inferior a ocho horas, ya se producen cambios en las hormonas que controlan también el hambre. Y, bueno, yo creo que hasta aquí más o menos llegaría lo de hoy. Sí. Muchas gracias a las dos por la presentación. Ahora pasaríamos al turno de preguntas y, como os he comentado antes, las podéis poner en el chat, que está disponible en la aplicación, y Soraya y Erika os contestarán inmediatamente. Es una buena ocasión para ser proactivos y empezar a hacer preguntas. Bueno, voy a empezar yo, que hay una pregunta que me ha llegado directamente a mí, que me preguntan, bueno, son dos preguntas que se pueden responder de la misma manera. ¿Qué puedo hacer para que mi familia me entienda y me ayude en mi autogestión? Y la otra es, a veces siento que los que me rodean no me entienden. ¿Qué puedo hacer? Bueno, suele ser bastante común que la familia a veces no entienda qué es lo que le pasa a una persona con esclerosis múltiple y, sobre todo, cuando hablamos de síntomas invisibles que no se ven. Es muy común que cuando hay fatiga, alteraciones sensitivas, lo que uno siente pero los externos no ven, sean incomprendidos. Por eso, desde el principio hemos dicho que la implicación de la familia es importantísima en el autocuidado y la autogestión de la enfermedad. Y la familia también tiene que estar informada. ¿Cómo se arregla todo esto? Con información. Ya no solamente la persona con esclerosis múltiple debería acercarse a la asociación, sino que debería venir acompañado de su familiar para que su familiar esté informado por profesionales sanitarios de qué es lo que le pasa a su familiar y qué síntomas tiene y cómo se puede solucionar o cómo se pueden tratar esos síntomas y si realmente en un momento dado le haría falta terapia psicológica, también se atendería a la terapia psicológica, al familiar y no solamente a la persona con esclerosis múltiple. Vamos a ver. Me preguntan por aquí, ¿cómo puedo buscar fuentes de información seguras? Bueno, en internet es complicado, pero bueno, algunas pautas así sencillas para encontrar fuentes de información seguras es que si esa página o ese autor hacen referencias o tienen fuentes bibliográficas. Es importante que el autor esté nombrado, que no sea un artículo o algo en oculto sin nombre del autor. Y si podemos estudiar a ese autor y ver a qué otras páginas nos lleva y qué publicaciones o qué artículos o qué tiene ese autor, muchísimo mejor para ver su veracidad. Y si las páginas tienen .edu o .org, pues muchísimo mejor. Y si hay alguna duda, lo mismo, que sean páginas oficiales, que sean páginas de fundaciones y nosotros lo mismo, podemos asesoraros, dependiendo de los síntomas o de la información que queráis, sobre páginas y enlaces bibliográficos de información veraz y adecuada que se puede entender en internet. A ver, vamos a ver. Pili nos pregunta a todos, una persona diagnosticada pero sin síntomas ni brotes físicos puede padecer ansiedad y depresión a causa del diagnóstico, ¿es tratable? Soraya, esto creo que es para ti. Sí, evidentemente, además ya comentábamos que desde el mismo momento del diagnóstico, por el, entre comillas, simple o mero hecho del diagnóstico, aunque incluso se haya recuperado del brote, no tenga secuelas, por supuesto que está justificado el hecho de sufrir ansiedad y depresión porque, vale, en ese momento te has recuperado, pero la incertidumbre que conlleva a partir del diagnóstico está ahí, y al no saber ni quizá con quién ponerte en contacto, qué es lo que puedes hacer, claro que está justificado y que es tratable, por supuesto, desde el mismo momento en el que existe un diagnóstico o incluso antes, cuando ya puede haber incluso sospechas. Soraya, perdona, sigue preguntando, Pili, ¿cuál sería el procedimiento? Ponerse en contacto con la asociación directamente, y entonces ya pues se podría, eso, concertar una cita para una orientación, y en función de si se ve necesario comenzar una terapia, pues así se haría. Nos preguntan también por ahí si el profesional sanitario es importante que se convierta en mi aliado para una buena autogestión. Pues sí, tal y como he comentado antes, es una de nuestras labores principales. Tenemos que ser vuestros aliados y brindaros el conocimiento que tenemos para que conozcáis mucho mejor vuestros síntomas y podáis autogestionaros mucho mejor. Como he dicho antes, esto no tiene que ser una intervención paternalista. Yo no tengo que decidir y hacer, tiene que ser algo en común y con objetivos en común. Ah, estoy leyendo a continuación de la anterior. Eso es, eso es, llamar por teléfono a la asociación directamente y el solicitar una cita o una consulta psicológica y entonces ya se pasaría a quedar con la persona en cuestión. Lo que estoy pensando es que no sabemos con esto si la persona ya ha acudido en alguna ocasión, si es socia, si ya ha tenido contacto con la asociación. Vale, Soraya, te preguntan también por ahí que cómo puedo detectar que tengo una depresión. Hombre, de hecho yo diría incluso que aunque no pueda ser, o sea, aunque quizá no sea una depresión como tal, siempre que haya síntomas depresivos, digamos, o estar deprimido, ya te puedes beneficiar de acudir al psicólogo. O sea, no hace falta que haya, digamos, un diagnóstico de depresión para acudir al psicólogo. Vale, otra pregunta que hay por ahí es si tras ir a rehabilitación me encuentro mejor, ¿puedo dejar la terapia? Pues depende, depende de qué síntoma hayas tenido y qué síntoma te encuentres mejor, porque algunos te sentirás mejor porque estés en rehabilitación y estemos tratando esa sintomatología y si dejas los beneficios desaparecen, pues por ejemplo, si hablamos de espasticidad, generalmente si no es tratada con frecuencia desaparecen esos beneficios, pero habrá otros síntomas que probablemente podamos dar el alta porque se hayan cumplido los objetivos, te sientes mejor y consideramos tanto terapeuta como persona con esclerosis múltiple que el objetivo ya está cumplido y evidentemente podemos dar el alta. Vale, otra preguntita por ahí. Hola, buenas tardes. ¿Adenby como asociación realiza investigación sociosanitaria? Voy a contestar yo ahí, Soraya, si no te importa. Sí, de hecho, una de las vías que está tomando Adenby es la investigación, sobre todo hablando de rehabilitación, estamos en múltiples estudios, hemos realizado ya un montón de estudios, evidentemente estamos no en estudios farmacológicos, sino en estudios de rehabilitación, tanto físicos como cognitivos, algunos ya con ciertas publicaciones y otros en vías de proceso, sobre todo con nuevas tecnologías. Te contesto también, además es que creo que es importantísimo realizar estudios porque si algo tenemos claro es que tenemos que tratar a los pacientes con evidencia científica, es decir, pues por ejemplo, te pongo el ejemplo del exoesqueleto. ¿Utilizamos un exoesqueleto así por así? ¿Lo compramos y lo utilizamos? No, primero hicimos un estudio para saber con qué frecuencia, con qué duración, a qué pacientes les puede servir y a cuáles no y así utilizar la terapia con evidencia científica, sabiendo quién puede mejorar, a quiénes les puede servir y con qué, bueno, lo que he comentado antes, con cuánto tiempo, con qué frecuencia, con qué durabilidad, pero eso, importantísimo hacerlo con evidencia científica siempre. A ver, Pili nos pregunta también, es socia y conoce bien la asociación y la enfermedad y los servicios. Es mi hija, soy usuaria de los servicios. No te entiendo bien la pregunta, Pili, si me puedes volver a hacer. Entiendo que se está refiriendo a que ella sí que es socia y usuaria de los servicios, pero que de la que comentaba que tenía depresión es la hija, pero que entonces no tiene, o sea, sí tiene el diagnóstico también de la enfermedad, entiendo. De todas maneras, Pili, tú vienes todas las semanas a DEMBI, así que podemos hablar de este tema cuando vengas y hablaremos de persona a persona sobre lo que estás comentando, si te parece, ¿vale? En vez de en un foro con más gente. Soraya, ¿la ansiedad también es común? Sí, de hecho, se hablarían más o menos de los mismos porcentajes y, aunque solo he comentado acerca de la depresión, porque tampoco eso, no nos podíamos extender y hablar de todos los aspectos, sí que comentaba que de los síntomas psicológicos más frecuentes en esclerosis múltiple estarían tanto la depresión, como os comentaba, como la ansiedad, hablando de porcentajes, eso, bastante más elevados que en el resto de la población y que incluso en otras patologías crónicas. Vale, hay dos preguntas más. ¿Cómo se puede autogestionar la ansiedad? ¿Alguna pauta, Soraya? Pues como comentábamos, por ejemplo, y que decíamos que están ahora mismo muy de moda, todas estas terapias, bueno, el yoga ya es, digamos, como más conocido, pero mindfulness y meditación y terapias así, o el tai chi son bastante beneficiosas. Bueno, comentan por aquí. Vale, no sé si se me ve, creo que no se me ve, son problemas tecnológicos, pero estoy aquí, aunque yo me veo en negro, pero estoy aquí. Vale, comentan por ahí, habéis comentado que se dan altas, ¿es muy habitual? Bueno, se dan altas, sí. Tanto en terapia psicológica, que lo puede hablar Soraya, que es más habitual, y en las terapias físicas, bueno, no es lo más habitual, pero sí que se dan altas, sí. Además, ahora, bastante más que antes, ¿no? Quizás porque las personas con esquilosis múltiple que se acercan a la asociación ha cambiado bastante. Bueno, antes quizás sean personas que se acercaban ya cuando la sintomatología era bastante más aparente, y ahora las personas con esquilosis múltiple se acercan desde un principio con pequeñas alteraciones, y evidentemente que podemos dar altas cuando se tratan de pequeñas alteraciones, tanto en lo funcional y lo físico, como en lo psicológico o cognitivo. ¿Y qué son? Preguntan por ahí, ¿qué son esas terapias combinadas que me han dicho que estáis haciendo? Sí, estamos realizando terapias combinadas, estamos investigando, todavía no estamos haciendo muchas, porque si no me empezáis aquí a preguntar qué es eso, bueno, tenemos claro que hay síntomas que se pueden trabajar y que se deben trabajar con dos profesionales trabajando conjuntamente, sea psicólogo y fisioterapeuta, psicólogo y terapeuta, todas las combinaciones son posibles dependiendo de la sintomatología que queramos tratar, y hay estudios por ahí realizados de las terapias combinadas que son bastante más efectivas que las terapias individualizadas, trabajar en conjunto a la persona en su totalidad con dos terapeutas trabajando en conjunto. A ver, Verónica Saravia nos pregunta a todos, muchas gracias, aunque muchas asociaciones se basan en estudios científicos, no tienen capacidad como entidad de realizar los suyos propios, así que muy interesante, no sé si me podéis comentar dónde habéis publicado. Sí, bueno, si quieres, ahí está mi email, rehabilitacion.arroba.dm.org y te puedo dar las publicaciones que tenemos de los estudios, porque algunas son bastante recientes además. Y sí, evidentemente, como tú dices, la capacidad de realizar estudios depende de los recursos que tengan las asociaciones, pero ya no tanto de los recursos, también de las ganas y de buscar aliados. A DEMBI habitualmente, bueno, tenemos una capacidad de personal clínico muy alta y profesional que hace en clínica muy alta, pero al principio estábamos bastante más flojitos en el tema científico, ¿no? Se buscan aliados. Hemos hecho muchos estudios junto con la Universidad del País Vasco, que ellos tenían la parte más científica y nosotros la parte más clínica, y al final ya no creo que sea un tema tanto de recursos, sino de conciertos, de colaboraciones y de ganas para poder hacer estudios y que salgan adelante. Soraya, esto es para ti. Comentan aquí si la terapia psicológica puede crear dependencia y si la crea, ¿qué se puede hacer? Soraya, esto es para ti. Aunque sea con tu guía, los avances y los logros y que evidentemente puede seguir viviendo sin ti y sabiendo que vas a estar ahí en cualquier momento que pueda necesitarlo. Porque se trata de el dar unas pautas, no de el acompañar de por vida a la persona. Hacer autosuficiente a esa persona y que en cualquier momento que pueda necesitar de tu ayuda, que sepa que estás ahí, porque pueden ir surgiendo otras circunstancias que no hayan sido las tratadas o superadas. Vale, parece que ahora estamos un poquito más pasivos, no hay ninguna pregunta por aquí. Nos vamos a esperar un poquito, a ver si alguien se anima. Y si no, pues Carmele, tú misma. Esperamos un poquito, a ver si hay alguna pregunta más. De todas formas, si alguna pregunta se quedará pendiente por vuestra parte, tenéis los correos electrónicos en pantalla, tanto de Erika como de Soraya, y os podéis poner en contacto con ellas por mail o simplemente llamando por teléfono a la asociación, preguntando por ellas. Piti nos pregunta si vamos a tener acceso a la presentación, muy interesante. Sí, eso quería comentar yo ahora con el cierre. La presentación va a estar disponible mañana en la página web. ¿Vale? En esclerosismultipleuskadi.org. La tendréis ahí disponible. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo aprovecho para cerrar ya el seminario. A ver, Carmele, vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta más. No, solamente nos daban las gracias. Vale, aprovecho ya para cerrar el seminario. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Como he comentado, tendréis mañana disponible la presentación en la página web. Quería agradeceros el haber estado aquí escuchando a Soraya y Erika durante casi una hora, porque de todas las personas que se han conectado al inicio no se ha ido nadie. O sea, que habéis seguido ahí escuchando y centrados en la ponencia. Agradecerles también a Erika y a Soraya su presentación. Y sí que quería recalcar en este cierre que, bueno, en base un poco a las preguntas que he visto que hacíais, ADENVIA está para ayudaros, para apoyaros y para acompañaros, para mejorar vuestra calidad de vida, independientemente de que tengáis síntomas. Simplemente es el diagnóstico de la esclerosismultipleuskadi. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y seguimos en los próximos seminarios online. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Me alegro de ver algunas caras que hacía tiempo que no veía, de hecho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.